¡Bien! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Vamos a ver, Checo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Bien, Franco! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Dejen a José que me está en su lado! ¡Bien, José! ¡Vámonos! ¡Tornando! ¡No sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Métrala! 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 ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me coja Franco! ¡Que me coja Franco! ¡Sale! ¡Sí! ¡Sale! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Como sale un tiempo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!